¿Qué sabéis? Sabéis, porque lo llevo diciendo estas últimas semanas, que Trazos cumple 25 años este año, con lo cual lo estamos celebrando como nosotros sabemos, que es regalando más formación y haciendo este tipo de charlas y masterclass espectaculares. Hoy viene Miguel Ángel Fuertes, que es uno de los grandes de la industria de la animación en el mundo, al bien mundial. Nació en Madrid, pero es un ciudadano del mundo. Yo creo que le conocen más en Estados Unidos, en Australia, en Oriente, que aquí en España. ¿Qué es lo que tienen en común, por ejemplo, Star Wars Episodio 1? ¿Qué tiene en común, por ejemplo, Avatar? ¿Qué tiene en común Iron Man 3? Pues este tipo de películas, así podrías seguir hasta no sé cuántas, porque hay una vista impresionante en internet para que veáis. Pues lo que tienen en común es que este señor ha trabajado en todas ellas. Hay gente que dice que se nace con arte, que hay gente que lo tiene y hay gente que no. Pero yo creo que todos lo somos, todos somos artistas, todos somos actores. De hecho, no hay niño que yo no conozca que en un momento dado cuando la madre le dice ¿Qué has hecho? Que el niño diga, yo no he sido, no ha sido él. Y está mintiendo. Estás actuando. Entonces, artistas lo llevamos dentro. Es cuestión de sacarlo y de poder reunirte desde un ambiente donde puedas hacerlo sin miedo, porque se te apoya. Es decir, muchas veces tenemos miedo a sacar el artista que llevamos dentro, porque sabemos que lo van a criticar. Si no nuestros padres, va a ser nuestra sociedad, va a ser el compañero de al lado. Y necesitamos rodearnos de gente que nos apoye en ese arte. Mi historia, como la historia de cualquier persona, es única. Nadie puede seguir mis pasos, yo no puedo seguir los de otra persona. Entonces, cada persona tiene que seguir su propio camino. Y yo lo único que les diría es que no se distrajeran de lo que realmente quieren. Porque hay muchas distracciones en el camino. Y es muy fácil acomodarse y quedarse aquí cuando lo que quieres está allí. Si realmente lo que quieres está allí, vete allí. Y el problema está en que muchas veces hay que decir que no y hacer daño a personas que quieres mucho. ¿La animación en España? Bueno, el cine en España es inexistente. A pesar de que se hace cine, Amenábal hace cine, va a sacar una película dentro de poco. Spa Studios está intentando sacar proyectos adelante. Y se está haciendo animación. Y Leon está haciendo otras películas. Y poco a poco se está haciendo algo. Está costando mucho, obviamente. La cultura en España no es necesariamente de hacer animación como en Estados Unidos. Y sobre todo porque estamos copiando a los americanos. Dependemos un poco de ellos. Esa necesidad ya está cubierta por el cine americano. Nosotros, ¿para qué vamos a hacer algo mejor si realmente...? Lo que hacemos es un poco seguirles. Y me gustaría que fuéramos un poco como Francia. Francia innova. Francia hacen cosas únicas para ellos, de ellos. Admiran al cine americano, pero hacen cosas suyas propias. Los españoles todavía estamos un poco a caballo. Y yo creo que lo principal que debiéramos de hacer es empezar a encontrarnos. Empezar a encontrar cuál es lo que nos hace sentir vivos y lo que nos hace querer. De esa manera no estaremos copiando a otras personas. Porque nos gusta lo que ellos hacen. Sino empezar a que nos guste lo que nosotros hacemos.